Bienvenidos a Zona Periodística de este jueves 8 de octubre de 2020, este noticiero es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. Familiares de personas desaparecidas en Baja California anunciaron el reforzamiento de sus labores de búsqueda en los cinco municipios baja californianos. Al menos 50 personas serán buscadas por igual número de familias que recorrerán los cinco municipios de Baja California para buscar a sus parientes desaparecidos, mismos que no han sido localizados por las autoridades. Teresa Figuera Chacón, integrante del colectivo Siguiendo Tus Pasos, mencionó que se espera una cantidad superior a las 50 familias residentes de todo el estado que se unirán a la caravana que recorrerá la entidad, de las cuales entre 10 y 12 son originarios de este puerto. Explicó que las búsquedas se realizarán en sitios previamente determinados, los cuales no dieron a conocer por motivos de seguridad y se implementarán las técnicas necesarias desde excavaciones hasta mover objetos. Adriana Jan Manuel, integrante del colectivo, informó que el registro más reciente de una persona desaparecida fue en el año de 2019, con la integración de una familia al colectivo de búsqueda. El caso más reciente, digamos, de una familia que se incorporó de lleno a las labores de búsqueda es de enero del 2019. Sin embargo, sí hemos tenido las peticiones de ayuda, de apoyo de otras familias que se han acercado, que han tocado la puerta, pero que por diferentes circunstancias y por la misma situación que se vive cuando se tiene un caso de desaparición, pues no se suman de lleno. Las organizadoras precisaron que la caravana estará integrada por familias que forman parte de los colectivos Siguiendo Tus Pasos de Ensenada, Una Nación Buscándote de Tijuana, Madres Unidas y Fuertes de Mexicali, Carlos Luna Rosarito de Rosarito y Tecate, también familias del colectivo binacional Armadillo de Baja California y California Estados Unidos y del reciente formado Unidos Todos por Nuestros Desaparecidos de San Quintín. Las organizadoras también aclararon que la caravana no recibe subsidio de ninguna entidad de gobierno y se sostiene de los donativos de las personas. No tenemos financiamiento, sí estamos solicitando apoyo, de hecho tenemos una tarjeta para donativos, pueden ser en especie, puede ser económico y pues con medios propios. ¿Y en especie qué serían? Pues quizás alimentos no perecederos, herramientas como palas, picos, guantes, todo lo necesario para una búsqueda en campo, pueden ser bebidas hidratantes. Las personas interesadas en ayudar al colectivo de familias que buscan personas desaparecidas pueden llevar sus donativos a las oficinas locales de cada municipio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que apoyará a la caravana. Para La Mira TV, César Córdoba.